Cerca de la cruz estaba su madre, con María, tu hermano de su madre, esposa y tu papá. Y María le marcaba, Jesús a ver a la madre, y junto a ella al discípulo, que más quería, dijo a la madre, Mujer, ahí vienes a tu hijo. Después, dijo al discípulo, ahí vienes a tu madre. Desde aquel momento, el discípulo se la llevó a su casa. La madre, la inmaculada, la que nació en el que debíamos de amar, la bendita entre todas las mujeres, continúa su camino de si le irá a Dios Padre y a su hijo. Todo esto, porque está llena del Espíritu Santo en el Dios. Por eso, en el silencio, y sintiendo cumplidas las palabras del anciano Chineón, comienza a sentir que la espada de dolor comienza a atravesar su corazón. En la hora de la caminilla y la muerte de su hijo. El acto sublime del desprendimiento del hijo. La preocupación de no dejarnos solos, el deseo de compartirlo todo hasta el ser que amaba. La confianza que ella nos llevaría con buen cariño. La certeza de saber que encontraríamos la Madre Intercesora. La alegría para nosotros de saber que recibiríamos la tierra y la preciosa de bendiciones. Fidelidad a Dios, silencio convertido en oración, fortaleza para su hijo. Jesús la proclama, madre, como la más bella realidad de la vida cristiana. Madre del hogar, del trabajo, del servicio, de la oración, de la vida. La madre es dolorosa. Gratitud por las madres, clamor por las madres. Santa María, ruega por nosotros que cuando el goleazo y la tempestad pasó de nuestra barca, tú nunca te apartes de nosotros. Que seas compañera de nuestro camino, en cada uno de nuestros salvajes. Madre del hogar, que oigas, señora, el grito de los desalentados. Que escuches piadosa el lamento de los enfermos. Que consueles a la humanidad. Que curas con amor a los niños, a los jóvenes y las familias. Que alíes el dolor del cuerpo, de la viuda, del abandonado, del secuestrado. Que pongas su serenidad y esperanza en las horas inquietantes y desesperantes. Santa María, por el pleno, mi madre, ruega por ellos, por nosotros y por mí. Padre Cristo, que estás en el cielo, santificado sea tu amor. Ven a nosotros, por el cielo. Ahora es el que se convocan en la tierra y por el cielo. Damos hoy nuestro padre cada día. Pero no hay nuestras impensas. Como también nosotros, perdonamos a los que nos ofrecen. No nos dejes caer en la tentación. Víganos de tu mano. Amén. Dios que salve María, viene a la iglesia de la gracia. El Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de mi hermoso. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra gloria de la madre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Espíritu Santo y al Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.